¿Todavía quedan agentes de viajes que creen que es difícil emitir un ticket aéreo? Bueno, sí, en realidad era difícil hasta que inventamos del FAST, que es el motor de emisión de tickets que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, le solicitas el usuario y password a tu ejecutivo de cuenta y pones una ruta por compleja y difícil y cara que parezca, Bangkok, agosto, 20, con regreso el 31 y buscamos por ejemplo una compañía puntual para ver estas promociones que hay ahora en este momento que terminan el 31 de julio 11.000 pesos en pesos al cambio de hoy paso 2 de 6 con el itinerario completo los datos de la tarifa, el FQN, la condición de la compra bastante amigable, no es la nota que vemos en Amadeus el total a pagar cargamos los datos del pasajero rápido, simple Fernández Juan, como el de la isla el email al que la agencia solicita que le llegue el e-ticket el teléfono y solicitamos siempre un teléfono celular para llamarlos por cualquier problema y después la forma de pago se puede pagar con tarjeta y listo y se emite el ticket automáticamente ahí está haciendo las verificaciones confirmando los lugares esto está la agencia visualiza siempre su neto porque Delfos no tiene ningún canal directo al público así que el único cliente que tiene es un agente de viajes visualiza siempre el neto que tiene que abonarnos reiteramos acá el precio total la tarjeta de crédito el número para incluir el documento con el que va a viajar el pasajero y la tarjeta con la que va a abonar y aceptamos que la tarjeta con la tarjeta con la tarjeta con el que va a violar el pósあと 摩 canad visto esa tarjeta con la tarjeta con la tarjeta con la tarjeta con el tipo que va a ubic Ancient